Durante la pandemia por COVID-19, los comandos de aviación se han desplegado en todo el país. Personal altamente calificado se encuentra fiscalizando las medidas impuestas por la autoridad sanitaria. Soy Natalia García. Bienvenidos a Canal Farch. Se encuentran especialmente capacitados para operaciones aerotransportadas de combate, pero también contribuyen al país en tiempos de paz, con misiones que van en directo apoyo a la comunidad. Los comandos de aviación tienen como objetivo central defender y entregar seguridad a la nación en casos de ser necesario. Sin embargo, su preparación táctica también les permite colaborar con la ciudadanía en situaciones de catástrofe. Preparados para realizar misiones de búsqueda y salvamento aéreo, las Águilas Negras de la Fuerza Aérea han participado en los principales puentes aéreos que se han concretado en el país a raíz de desastres naturales y pandemias. Es por esto que el compromiso de protección a la patria se pone de manifiesto en cada ocasión en que se ha solicitado la presencia del personal polivalente que conforman los comandos de aviación, siendo un aporte esencial en la colaboración para el bienestar de nuestros compatriotas. Como ya veíamos en la nota, esta edición de Canal FACH estará dedicada a destacar la labor que se encuentran realizando los comandos de aviación desplegados en la quinta región y para eso estamos junto al capitán de bandada, Rodrigo Unzueta. Él es el comandante del Grupo de Fuerzas Especiales asentado en la base aérea Quintero. ¿Cómo está, capitán? Muy bien, Natalia. Muchas gracias por la invitación. Capitán, ya veíamos en la nota cómo es la misión que cumplen, o cuál es la misión que cumplen los comandos de aviación dentro de la Fuerza Aérea, pero ¿cómo se preparan? ¿Cuál es el paso a seguir para llegar a ser un comando de aviación? Bueno, Natalia, el proceso formativo de los comandos de aviación se inicia con un curso que lleva el mismo nombre, curso de comandos de aviación. Este curso tiene una duración aproximada de cinco meses, donde se capacita física y psicológicamente al personal para desempeñarse en cualquier escenario y en cualquier tipo de terreno. Asimismo, este proceso después se complementa con cursos de especialidad. Estos son el curso de paracaísmo militar táctico, curso de paracaísmo libre militar y curso para SAR. Este es un curso orientado netamente al rescate, lo que otorga a la institución un medio polivalente para el apoyo a la comunidad. Capitán, ¿y cuál es la misión que están cumpliendo los comandos de aviación en medio de esta emergencia sanitaria? Al igual que todo el personal de la base de Aérea Quintero, en este estado de emergencia por COVID-19, nos encontramos apoyando todo tipo de tareas de la autoridad sanitaria y seguridad pública, a través de controles sanitarios, patrullas en puntos fijos estratégicos y transporte, custodia y ayuda del Estado, según lo dispuesto por el jefe de la Defensa Nacional. Gracias, Capitán, y justamente por eso lo quiero invitar a usted y a todos quienes están siguiendo Canal Facha en este momento a que revisemos un mensaje muy claro que entregan las patrullas desplegadas en la quinta región hacia la ciudadanía. Desde el primer momento que se decretó estado de excepción constitucional de catástrofe nacional, la Fuerza Aérea de Chile ha estado presente por intermedio del Regimiento de Artillería Anteérea y Fuerzas Especiales Escuela Táctica en la comuna de Quintero, muchas veces teniendo que dejar de lado a nuestras propias familias por cuidar la integridad de cada miembro de esta hermosa comuna. Es por eso que los invito a quedarse en casa. Ayúdenos a cuidarnos. Cuidémonos entre todos. Y junto con ese mensaje, Capitán, le quiero dar las gracias por participar en esta edición de Canal Facha. Muchas gracias a ustedes, Nadal. Y a ustedes los dejo invitados para que nos sigan en nuestras redes sociales como Fuerza Aérea de Chile y también en nuestro sitio institucional Facha.cl. Nos vemos en una próxima edición de Canal Facha. ¡Gracias!